El precandidato a presidencia de Pablo Pérez opina que la alianza de López con Capriles no cambia el panorama político para las elecciones primarias de la unidad y asegura que trabajará hasta el final para ser el abanderado de la oposición nacional. En un recorrido que realizó el gobernador del Zulia por el estado Monagas indicó que estas alianzas fortalecerán su precandidatura lejos de debilitarla y agregó que no necesariamente los simpatizantes de López voten por la opción que él seleccionó. De igual modo insistió que llegará hasta el final de la contienda electoral donde la voluntad del pueblo le favorecerá. Los votos no se endosan, en política dos más dos no son cuatro y yo espero que algunos se recuerden, tal vez pueblos no se acuerden. Aquí en el año 98 a Deiso declinar Alfaro, a Deiso declinar el NSA para apoyar a Sala, igualito Chávez ganó las elecciones. Cuidado y el sentimiento popular le pasa por encima a una aspiración y una negociación partidista. El precandidato Pablo Pérez señaló que llegará hasta el final de la contienda electoral de las elecciones primarias y comentó que seguirá recorriendo el país para seguir fortaleciendo su precandidatura. Desde Maturín en el estado Monagas, Gustavo Brito, Noticiero Benevisión.